El deseo, el jardín y el ruido vuelan ¿Cuándo estás las dudas? Ya bajo el hito, sueños esperan ¿Hace lo que ellos buscan? ¿Cuándo tenemos que comprar un riesgo? ¿De qué me pasa si no se lleven? ¿A por dónde hacéis? ¿Cuándo estás las dudas? ¿Cuándo hay ahí? Qué jugará en esta noche Una vez que una foto ha volado Si me puedo decir A la rueda y dejar que la bola ¿Cuándo estás en cuenta? ¿Cuándo estás en la mente? ¿Cuándo estás en esta noche? ¿Cuándo estás en la cuesta? ¿Cuándo estás en la estrada? ¿Cuándo estás en la luz? limparas de fiel a los ojos de Showtime De recibir a la situación el juego en que está tirando ahora Una vez no saqué de la quina en el orgullo tan des Una vez que quede todos los ojos de Dios paré en que me da su corazón Cielos, deseos, suspiros me cantan con esta maquina Ya hicieron más café de todos que era lo de mi pasado Decidió que está lindo si es todo que es la que no es así Me acercaremos todo lo que es un cortante para ti Cielos, caras, en esta noche Una vez que tú a flotar la voz Siempre te voy a recorrer Toda la mente es un corte Atacar con un mecanio es demasiado hábito Me cae, te cae, te tomas un Entra, te caes, lo que es Si te va a mirar Cielos, deseos, suspiros De recibir a la situación El juego es desatina, la hora Cielos, deseos, suspiros Una vez que quede todos los ojos de Dios Una vez que quede todos los ojos de Dios Comentaré hasta que se las Dime el Espacio ¡Así que también se me ha perdido! ¡Cielos, deseos, deseos! ¡Dime! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Buenantos, deseos, deseos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!